El presidente del Comité Municipal de la Confederación Nacional Campesina, Filogonio Santos Gómez, denunció que a los campesinos adheridos a la Confederación Nacional de Productores Rurales les están descontando 100 pesos por hectárea. Bueno, miren, yo me di cuenta de esa situación porque por aquí empezaron a recibir sus pagos los compañeros. Una ejidataria del ídolo de ese engaño me mostró su ticket cuando fue a cobrar a Coppel y resulta que ella tiene nada más dos hectáreas y no le entregaron completo el pago. Le descontaron 200 pesos. Ella pertenece a la CNPR. Santos Gómez indicó que la CNPR tiene un padrón de 2.000 productores de caña, situación que consideró como alarmante y es que dijo que en 2013 también se aplicó este descuento a los productores. Asimismo, comentó que desconoce cuál es el método que utilizan para aplicar este descuento. Pues si el descuento fue parejo, la CNPR tiene un padrón como cerca de 2.000 productores de caña. Entonces están llevando un buen dinero. No, no, y se vuelve a repetir, pero en el 2013 cuando se les pagó a los cañeros, le hicieron lo mismo, porque aquí vinieron a mostrar el recibo que firmaron ellos por cierta cantidad y realmente cuánto le pagaron, fue menos. Ignoro qué convenios tengan con los bancos donde pueden cobrar cada cañero, qué convenios tengan con ellos porque ahí les descuenta. Es algo que yo ignoro cómo le hacen. En relación al pago de este apoyo a los productores cañeros, el líder de la CNC comentó que hasta el momento tiene conocimiento de que a cuatro personas no les han depositado. Con edición de Erick García, reportó Claudio Ortega.